a mí me gusta mucho este pueblo hasta ahora tiene otra calma es muy bonito este pueblo a todos les ha encantado miren, miren los templos y todo el campo santo, los edificios se ven arriba hay la entrada de Orsha, la entrada miren, la puerta enfrente y en el centro hay Ganesha saque saque